Tengo popis Venga, vamos Suena que tengo caquita encima Hola, soy Lina Estamos otra vez en Minecraft Yo les traigo un nuevo episodio de la serie Sigue mi culito con Mel Hola Mel Estoy mirando para otro sitio que no es Estabas mirando a la... Yo sé que estabas mirando al horizonte porque el horizonte te parecía más Mejor que yo No, porque tengo miedo ¿Por qué tenés miedo? Por el anterior episodio Fue muy duro El anterior episodio lo tienen en el canal de Mel Y sí, fue un episodio bastante difícil Yo voy a agarrar comida Porque estoy harta de las vallitas ¿Qué pasó? Me atacó un enano Un aldeano enano, ¿no? Sí, era un bebé aldeano Pero el problema es que yo estaba ahí como súper feliz de la vida Tipo, ¿por qué hoy vamos a hacer ahí? Y de repente me atacan Es como que no estaba preparada No estaba para nada preparada ¿Ok? A ver Nuestros planes Nuestros planes Nuestros planes de tres episodios y medio Y hasta ahora no lo podemos concretar Necesitamos cofres Sí, necesitamos Tengo uno de madera Bien Va a haber que buscar madera Sí Y también habría que buscar tinte Ya tenemos lápiz lazuli Vale, necesitamos tinte rojo A ver, tengo yo ¿Algo se convierte en tinte? No A ver ¿Esto se convierte en tinte? A ver Voy a sacar esto Porque no me acuerdo Cómo se hacía el tinte violeta ¿Sabes? Oye Hay que hacer Con azul y rojo Ah, cierto ¿Qué hay que hacer? En tu capítulo Tiré una rosa Me acuerdo Que la tiré Y dije Qué casca de rosa Hay que hacer Como un puerto enorme Que esté lleno de comida Porque yo tengo un montón de vallas ¿Ueh? He tirado mi espada Tengo un montón de vallas Y de cosas Bueno Yo estoy yendo al desierto ahora Me estoy encaminando ¡Ay! Hay llamitas ¿Cómo amo las llamitas? Oye He tirado mi ¿Pero dónde he tirado el pico? ¡No! ¿En serio estás perdiendo Absolutamente todo? Sí Ok ¿En serio preguntas? ¿En serio? Estoy agarrando cactus Con eso ya vamos a tener Tinte verde Eh, ¿viste que no estaba tan mal El lugar que elegí? Nos quedaba cerca De los tintes Sí, por fin Le veo algo positivo Bueno, ¿eh? Que también es un lugar Muy lindo Mi oasis También es un lugar Muy lindo Bueno Si alguien encuentra Mi pico Es mío ¿En serio perdiste el pico? Sí Hay conejitos Por acá ¡Ay, mi amor! A ver Voy a hacer Voy a hacer Cofres Hola A ver Ali Tengo que cocinar el cactus ¿Tenés horno? Sí, está puesto Delante de nuestra humilde morada ¿Dónde estaba nuestra casa? Ah, acá Acá Ok, entonces voy a hacer tintes Ahora Eh, tinte verde Así ya con eso Voy a hacer cian Vale ¿Y cuáles más necesitábamos? A ver para allá Necesitábamos cian, rojo, morado Y... Y lápiz azul Es Y lápiz azul Y no es un tinte ¿Qué? No A ver Tían rojo, morado Y verde Ya está Cuatro Y uno de iron Ok Lo que necesitamos ahora Es el rojo No la No la habrás dejado En algún lado La No tenemos cofres, ¿verdad? No De hecho me voy a disponer A hacerlos ahora Ok Porque ¿Dónde está? Están las rosas A ver No se puede conseguir Tinte rojo de otra manera Eh, flores rojitas Ay, tenía yo cactus No, en serio ¿Y me hiciste ir a buscarlos? Un poco Creo que acá hay de las popi ¿Te acordás las popi? Sí, me acuerdo de las popi Que por una popi Sí, me acuerdo de las popi Moría tu perrita En la temporada anterior No, que no fue por culpa de las popi Fue por tu culpa Fue por culpa de las popi Ahí está Ya encontré Para tinte rojo Y con esto Ya tenemos todo, ¿no? Eh, sí Necesitamos hierro Que voy a poner a hacer ahora Estaba poniendo a hacer patatas Y las quito Tengo cinco Con cinco nos alcanzará Necesitamos uno solo, ¿no? Ay, qué linda fuentecita Necesitamos uno de cada solo, sí Hay una fuente re linda acá La voy a Me voy a hacer un waypoint Para después poder replicarla En casa Eh, nuevo A ver Eh, fuente Me re gustan Ouchi, ouchi Uy, va, perdón ¿Qué? Oh, es bonita Creo que no hice el waypoint Ah, sí lo hice Bueno Este sí es bonito ¿Por qué no vivimos aquí? ¿Por qué no? Vale No, dije ¿Por qué no? O sea, fue una pregunta Ah, vale Bueno Vale Tengo popis Venga, vamos Ay, suena que Suena muy mal Suena que tengo cajita encima Tengo popis ¿A dónde estás? En casa Ok, ahí voy Espérame que hago tinte rosa Ya tengo tinte rosa Eh, y voy a hacer TP by Mel Ahí está Hola Ay, ay, ay Ay, ay Me quedé trabada Me quedé trabada Ayúdame, ayúdame Ayuda, ayuda No puedo, no puedo No, no me mates Rompe los bloques alrededor Ah, gracias Ya Ah, vale Eh, o sea Estaba en la zona que habíamos elegido ¿No? Es que me estoy liando Yo creo que sí Mira, sí Porque acá teníamos el agüita Y cerca teníamos lo que era el coso El desierto Vale Y si no, allá arriba Pero allá arriba te la regalo Allá podemos hacer una casita de otra Porque en total sabemos que vamos a hacer 40 casas Pero Yo diría que la principal esté cerca del agüita Vale Pues hay que ponerle dos bloques ¿Dónde los ponemos los bloques? O sea, de manera tentativa Capaz que después la movemos un poquito Pero ya como para ir sabiendo Pues por aquí Ok Voy, eh Espérame Que Vamos a poner bloques Para eso tengo que agarrar esta cosa De coloritos A ver Voy a agarrar Uno Tengo ganas, tengo ganas ¿Qué? Que tengo ganas de verlo Ah Ok Ok Y voy a dejar esto Por acá Lo saco esto Para que lo quiera Y vamos a agarrar Otro acá No sé por qué hice dos de cada uno Pero lo hecho Ocho está A ver Y por acá Uno Ay, 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 ay Y dos ¡Sí! Las primeras piedras de nuestra casita Ay, qué tiernas Collita Vení, vení, vení Abrázame Abrázame Ay, vení Ay, vení Ay, vení Te he chocado Todavía sigo teniendo una flecha clavada en el medio del cerebro O sea, no lo puedo creer No lo puedo creer Así que bueno, chicos Ya tenemos las primeras piedritas de nuestra casa Tenemos inaugurada la sección Melina de la casa Así que hasta acá vamos a llegar Recuerden que el próximo episodio va a ser el lunes Y que va a estar en mi canal Y algo que quieras decir, Mimelecita Ay, que me encantan nuestras piedritas Ay, sí Son lo más lindo de todo Bueno, no, mentira Lo más lindo sos vos Ay, no Así que recuerden dejar muchos likes para más de la serie Y será hasta la próxima Chau 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 Chau